La cancillera alemana Ángela Merkel de visita en Bogotá se refirió a la parapolítica desde el Palacio de Nariño. Juan Luis Martínez. María Cristina, la cancillera hablará con las autoridades colombianas sobre las sanciones que Alemania le impondría a los sentenciados por parapolítica, comenzando por el retiro de la visa europea. La cancillera alemana Ángela Dorotea Merkel pedirá sanciones ejemplarizantes contra quienes se han encontrado responsables de la parapolítica. Veo que el sistema judicial está empezando a trabajar, que está funcionando, porque si estos parlamentarios no hubiesen sido inculpados, entonces se diría que en el caso de diputados, entonces esto es pasado por alto, sino que también hay persecución penal para los diputados. En sus encuentros con las autoridades, la jefe de gobierno alemana anunciará que entre las sanciones que se propondrán, está la de retirar la visa de entrada por Alemania de quienes sean condenados por alianzas políticas con los grupos paramilitares. Tenemos que combatirlos con toda la fuerza. La señora Merkel dijo que en la actualidad el país cuenta con las herramientas necesarias para juzgar con severidad a dichas personas. Y hasta hace algunos años todavía Colombia estaba frente al abismo, que casi no tenía instituciones estatales que funcionaran. Por su parte, el presidente Uribe afirmó que desde que asumió el gobierno hay libertad de prensa para investigar dichos casos. Si algo necesita un país de superiorismo es que sea objetivo, no que quiera desacreditar a su país. La canciller alemana logró recibir las llaves de la ciudad de manos del alcalde de Bogotá, sostiene una cena de gala con el presidente en la casa de Nariño y mañana se reunirá a primera hora con el fiscal Mario Iguarán.